Vamos a hacer este recogido que es tan fácil y rápido y no se puede sacar de cualquier apuro. Recoge todo tu pelo. Pon una de tus manos en vertical y enrolla el pelo sobre ella. Las puntas esconderás dentro. Mientras que sujetas con una mano el recogido con la otra, dedícate a ponerle muchas horquillas, tantas como veas necesarias para que no se caiga y esté bien sujeto. ¡Y listo! ¡Hasta la próxima!